Muy contenta de estar acá, de acompañarlos, de acompañar a toda la localidad y sobre todo de estar en esta fiesta que es muy hermosa, que como bien decían, por algo la eligieron como una de las fiestas mundial, premiada y premiada por su calidad, por su forma, por el amor, me encantó eso, que cuando uno come baña cauda está comiendo amor, amor de nuestros inmigrantes que trajeron la receta, amor de quienes la hacen, de toda la gente que pone su compromiso para que esté todo sobre la mesa, así que una gran alegría estar acá presente. Bueno, en realidad esto tiene que ver, nosotros siempre mencionamos el trabajo importante que se viene desarrollando en 29 años. El señor Bauduco, Vicente Bauduco, que fue un hombre que ha sido parte del inicio de esto, mencionaba justamente, decía, no hay que perder de vista aquello que han comenzado y que lo han hecho con mucho esfuerzo y hoy sorprendido por el cambio en todos los aspectos, hasta la comunicación, ya no necesitan de la prensa para la difusión porque las redes sociales se encargan de eso, así que hay un cambio total y esto realmente es muy importante. A propósito, es importante también hablar de lo que se viene, ¿no? Tiempo electoral. Bueno, estamos en un desafío muy importante los argentinos, yo creo que es un momento histórico, ¿no? Los argentinos tenemos en nuestras manos a través del voto la posibilidad de elegir cuál es el rumbo de nuestro país. Si queremos seguir con esfuerzo, con sacrificio, como hicieron esos inmigrantes que llegaron a la Argentina construyendo una Argentina grande y una Argentina que nos merecemos, o si queremos volver para atrás y volver a una época que yo espero que no, que es la de la corrupción, que es una época de falta de obras para la provincia de Santa Fe, pero bueno, eso queda en manos de los santafesinos y de los argentinos a la hora de elegir. Yo tengo un compromiso muy grande, creo en lo que estamos haciendo y entiendo lo duro del momento y lo duro de muchas familias, pero también sé que el único camino que tenemos por adelante es integrarnos al mundo, ser capaces de demostrar lo que podemos hacer, generar empleo y sobre todas las cosas, rescatar que Argentina no es solo la capital federal, sino que somos un país federal donde tenemos cosas como esta fiesta de la baña cauda o también una cumbre, podemos organizar una cumbre de presidentes del Mercosur. Así que creo que hay mucho todavía por hacer y sin lugar a dudas el presidente de la nación nos ha puesto en un lugar muy importante, nos ha hablado siempre con la verdad, hay muchas cosas que todavía nos quedan como deudas pendientes, como cosas para resolver, pero yo confío en la gente y confío en el voto de los argentinos. ¿Es posible hacer campaña sin tener que retroceder, a volver a mencionar? O sea, no hay ninguna posibilidad que cambiemos pueda hacer una campaña sin tener que pensar en que hubo otra cosa en otro tiempo y que tiene que ver con la corrupción, que sin duda debe ser así y desde todos los espacios debe ser juzgado, y cuando digo de corrupción en general. Es que yo creo que uno nunca se tiene que olvidar, si nos olvidamos vamos a pensar que acá no pasó nada y acá sí pasó y todavía no están siendo juzgados como se merecen. Pero ¿quién tiene la culpa de esto? ¿La justicia? La justicia, pero digo, estamos viendo y está avanzando, por primera vez la justicia cita a una expresidenta a un juicio y están en una audiencia pública y hay un ministro superpoderoso que tiene una condena que cumplir por un acto de corrupción donde murió gente, porque digo, es la primera vez que los argentinos podemos visualizar que la corrupción no es cómo se enriquece otro, la corrupción es cómo mata a otro. Digo, 11 es eso, ese es el símbolo de 11. Gente que se murió porque no se hacía lo que había que hacer contra un gobierno que hoy invierte en trenes y que los podemos ver y que podemos ver que está creciendo y que se está desarrollando. Entonces digo, eso es la corrupción y yo no quiero hacer campaña en contra de, pero sí me parece que en estos cuatro años que pasaron después de esos 12, nosotros no podemos olvidarnos lo que nos pasó porque sobre todo hay que seguir pidiendo justicia y hay que seguir pidiendo que la plata que nos robaron vuelva y aparezca. Mirá, hace muy poquito la ministra de Seguridad de la Nación anunciaba la primera extinción de dominio de bienes que habían sido venidos de la corrupción y el narcotráfico y que se van a devolver a las comunas en maquinarias o en herramientas, digamos, y que esos bienes van a volver a donde tienen que volver, que era su lugar de origen. Entonces sobre esas cosas, digo, yo creo que siempre tenemos que mencionarlo, no nos tenemos que olvidar y si tenemos que hablar siempre de nunca más a la corrupción, bienvenido sea, algo aprendimos. Yo pretendo que sea quien sea el que nos gobierne y sea quien sea el que sea gobernador, bueno, en este caso Omar Perotti, digo, que ganó la elección de Santa Fe, sean personas de bien porque nos merecemos eso, los santafesinos y los argentinos. ¿Y cuál es la crítica de estos cuatro años? Porque debe haber una autocrítica. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que no salieron como esperábamos, sin lugar a dudas. La reducción de la pobreza, uno esperaba que realmente pudiéramos avanzar más rápido y fue muy difícil, con la inflación también, ustedes saben que veníamos en un camino de descenso y el año pasado fue un año muy difícil para la economía argentina, pero también no hay que dejar de olvidar que no tuvimos las mejores condiciones en nuestra matriz productiva que sigue siendo el agro, entonces eso nos ha demorado mucho, somos víctimas también de haber tenido la mayor sequía en 50 años, de haber tenido inundaciones y yo digo, mirá cómo cambia que cuando una cosecha viene, en un campo que estaba un poco retrotraído, que tenía deudas, que se le hacía difícil porque perdió más de tres cosechas y uno mira lo que pasó en estos cuatro años, empieza a recuperar la economía y en las economías regionales uno empieza a ver un movimiento que el año pasado no estaba, entonces es muy importante nuestra agroindustria, pero sin lugar a dudas todavía tenemos por delante como legisladora poder avanzar en la reducción de impuestos y en una reforma laboral que no sea la que dice la oposición, que es quitarle trabajos y derechos a los trabajadores, sino poder darle herramientas a los que generan el empleo de que realmente no quieran crecer porque tienen miedo de tener más empleados o que tengan miedo de que un juicio laboral termine con ese emprendimiento o con esa empresa, entonces yo digo, hay mucho por hacer, son deudas pendientes que tenemos, sin lugar a dudas para los argentinos los dos temas más cruciales serán la pobreza y la inflación, porque la inflación nos toca el bolsillo a todos y porque la pobreza es una deuda estructural de nuestro país, que no la hicimos nosotros, digo, cada vez que yo escucho eso digo, hace, conozco gente que hace cuatro generaciones que es pobre en esta Argentina, ¿no? Injustamente, injustamente. Yo cuando pregunto, pregunto desde el espacio, si quiere no del periodista, sino de lo que uno escucha a la gente común y de pronto aparecen cuestiones que uno dice, bueno, a ver, se reduzco mucho todo aquello que tenía que ver con las pymes, las pymes es tan compleja, nosotros en otro programa que se llama Ciudadanos, entrevistamos y charlamos por media hora con empresarios que tienen alguna dificultad, y digo, bueno, ¿qué hay que hacer con eso? Porque en ese marco también, y es muy sanador me parece, poder decir en esto de las políticas de Estado, y en ese marco de las políticas de Estado, ¿qué rescatan ustedes del gobierno anterior para darle continuidad? Porque me parece que hay cosas que son posibles, a lo mismo que el gobierno de hoy, ¿no? Con algunos errores, pero que en definitiva hay cosas que son posibles prolongar en el tiempo. Bueno, yo creo que las cosas que funcionaron bien nosotros las sostuvimos, digo, la asignación universal por hijo. Fue, en su momento, fue, ustedes también en algún momento la asignación era como un tema que había que no potenciarlo, o sea, yo entiendo de la ayuda social, me parece interesante la ayuda social, en tanto y en cuanto creo que es absolutamente necesaria, y también esto pienso que debe ser a cambio de nada, no. Se debe pedir algo a cambio, ¿no? Porque si no, esto no tiene un sentido. Sobre todo tiene que ser universal y para todos los niños, ¿no? Pero digo, era un proyecto de la diputada Carrió, lo llevó adelante el gobierno anterior, nosotros lo sostuvimos, y eso me parece que es importante y le da continuidad, y es una política de continuidad de un gobierno a otro. La de precios esenciales, es una política de continuidad que nosotros estamos dando. Digo, en este camino me parece que hay cosas con las que nosotros dijimos, bueno, se puede seguir trabajando en esta línea, pero también hay en otras que dijimos hay que dar una vuelta de timón porque así no se puede más. No se podía regalar la energía en la Argentina, no se podía. Yo siempre digo lo mismo y por ahí se van a cansar de escucharme, pero yo caminé esta provincia dos veces con Miguel del Cel como candidato a gobernador y recorrí creo que muchas de las industrias de toda la provincia de Santa Fe. El problema que tenía cualquier industrial, pequeño, mediano, grande, en la provincia de Santa Fe era, tengo miedo de no tener más energía y tener que cerrar porque no hay más luz o no hay más gas. Digo, esa era la verdad. Y cuando uno hoy se encuentra con qué se dejó de ser el problema en términos de que nosotros recuperamos nuestra matriz energética, dejamos de importar, podemos exportar, que Vaca Muerta es una realidad, que nadie la está inventando, que hoy empresas de esta zona están llevando sus productos a Vaca Muerta y que cada vez va a... Esto también fue política de Estado, ¿no? Vaca Muerta. Es una política de Estado. Digo, porque viene de una gestión anterior. Hay que seguir y hay que profundizar y no hay que tener miedo a diversificar y a crecer y a invitar al mundo a invertir en esto porque, digo, nosotros solos no vamos a poder. Entonces, sobre esto me parece que hay mucho para hacer, hay mucho camino y sobre todas las cosas creo que habla de lo que los argentinos podemos hacer y de cómo muchas industrias pueden reconvertirse también en función de otras matrices. Pero a los empresarios que se les hace más difícil, no tengas dudas que los estamos acompañando. Digo, con los créditos de reproducción productiva, con subsidios, tratando de charlar con muchos. Tenemos reuniones, nos sentamos, tratamos de acercarles todas las herramientas. Sabemos que el momento es difícil, pero también intentamos que en este camino estar cerca. Digo, y si hay alguno que dice, bueno, pero a mí nunca me visitaron, nunca me conocieron, ojalá puedan aprovechar este medio de comunicación y ponerse en contacto con vos para que nos digan porque ahí vamos a estar. Digo, hay que estar presentes, poniendo la cara, entendiendo que el momento, quizás no es el momento que uno esperaba, pero que vamos a ir por otro camino. Yo no tengo ninguna duda de eso. No dudo de nosotros mismos los argentinos y creo que tenemos al mejor presidente para hacer eso. Sería interesante una nota mucho más larga. A mí me encanta poder charlar de esto, más allá de lo periodístico, digo, desde lo personal. Pero cuando se puntualizan todos estos temas y donde a mí me encanta esta cosa de ser optimistas y poder pensar un país distinto que nos merecemos por otro lado. También hago el análisis que digo, también en su momento cuando ustedes iniciaron este proyecto, también se presentaban algunas cuestiones que eran interesantes y que después en el final no han sido posibles. Digo, ¿no creen que esto debería fortalecerse desde los hechos mucho más? ¿Como qué? En general, digo, cuando hablamos del acompañamiento a las empresas, con créditos hoy es imposible un crédito porque la verdad que las tasas no son interesantes para desarrollarse, no se pueden aplicar. Bueno, hay que trabajar sobre eso, sin lugar a dudas. Digo, entendemos que estamos en un momento complicado o estuvimos más complicado, digo, en lo económico. El 2018 creo que fue el peor año de nuestra historia, pero sin lugar a dudas también significó un año donde los argentinos teníamos hasta miedo de lo que nos iba a pasar, ¿no? Sufríamos el... ¿Qué va a pasar hoy, no? Nos asustaba el dólar, nos asustaban las tasas, nos asustaban muchas cosas. Pero yo creo que en este camino empezamos de nuevo a recuperar la confianza en nuestro país y yo creo que la principal herramienta es la del crédito, pero también no estamos solos en una isla, ¿no? Estamos relacionados con el mundo y el mundo tiene crisis y el mundo hay capitales que son más grandes y que hacen cuestiones que son de la macroeconomía que a veces no se pueden manejar de la forma que uno desearía. Pero yo no tengo ninguna duda que el camino de nuestro país tiene que ser el del crédito. No solo el crédito de la industria, sino el crédito hipotecario, el crédito de tu vivienda, el crédito para poder comprarte un auto. La verdad que ese tiene que ser el camino, porque es el camino que no vamos a inventar nosotros, sino que es el camino que tiene un país como Chile al lado nuestro, ¿no? Entonces, o un país como Uruguay. Entonces, ¿cómo no vamos a poder copiar a los que tenemos al lado? Sí podemos. Lo que pasa es que para poder salir de un momento de mucha crisis, no se sale en cuatro años. Esta es la verdad. No se arregla el problema que tenemos en cuatro años. Esto es como una casa endeudada. ¿Quién puede pensar que lo va a resolver rápido? Nadie. Digo, lleva tiempo, lleva esfuerzo, pero yo creo que, y por eso rescato a nuestros abuelos, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo lo vamos a hacer.